Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel Esborre. El día de hoy, señores, nos encontramos de nueva cuenta aquí en el restaurante El Parguito. Amigo Manuel, ¿cómo la ves? Perfecto, ahí está el anuncio, el letrero, para que no se equivoquen, vengan directamente aquí. Así es, amigos, pues decidimos venir otra vez aquí al cesteo, a este restaurante, donde ofrecen rico zarandeado, pescado zarandeado, ceviche de camarón, aguachile, empanadas y otras cosas más. Amigos, pues aquí estamos de nueva cuenta en El Parguito. Y dicen que cuando algo te gusta, amigo Manuel, pues regresas. Regresas. Y aquí nos gustó mucho, aquí como preparan aquí en El Parguito, con el amigo Eric. También trajimos, señores, unas gorras que nos habían pedido. Es cierto, y este es el héroe de todos los pescados. Solo con esto se penan así. Se dejan las escamas, no les quiten las escamas. ¿Cómo se llama este pescado, a ti, Nalebor? Es el pargo. Pargo. Estos son casi dos kilos, cada tres kilos cada pescado. Y ahorita el amigo Eric está en el proceso, ahorita lo partió. Sí. Y ahorita lo va a terminar. Amigos, pues ya estamos aquí, desgustando un rico aguachile. Aquí en El Parguito, amigos, en el sistema. Y mira, amigos, qué hermosa vista tenemos allá. Un mar tranquilo. Olas bajitas, porque no hay tormentas. No hay tormenta, no hay nada grave aquí. Por eso están las olas calmaditas. Y el calor, pues no hay calor, amigos. Te tengo esa información. Está bien fresco, ¿no? Sí, está demasiado fresco. Es más, tengo frío, amigos. Tiene una llamarra. Muy rico el aguachile, señores. La verdad, mis respetos. Y ahorita viene el pescado zarandeado y unas empanadas, ¿no? Así que hace espacio, amigos. Hey, aquí en El Parguito, señores. Recomendado. Al 100. Amigos, pues ya nos llegó el pescado zarandeado. Y ya estamos aquí, desgustando este rico pescado zarandeado. Está muy rico, Manuel. Sí, amigos, está puro término fregón, está. Aquí en El Parguito, amigos, está aquí en El Sesteo. Ya estamos deletándonos un rico pescado zarandeado. Muy rico, ¿eh? Felicidades al Eric. Lo prepara muy rico, Manuel. ¿Cómo ves? Sí, es un campeón para preparar el Eric. Mira nomás, qué chulada. Así que, amigos, ahí está. Miren, ya estamos dándole. Y ahorita van a ver el después de todo esto. Y unos ricos platanitos también. Riquísimos. Vamos a darle, amigo, Manuel. Y cuando quieran venir aquí, amigos, aquí hay mil niños trayendo vasos llenos de opciones aquí. También, ¿no? ¿A cómo los das? Ya está a 180 y ya está a 100. ¿Por qué? ¿Contienen más o qué? Está más grande, ¿no? Está más grande y este está más grande. Este es de litro y este es de medio, ¿no? Sí. A 100 y a 180. ¿Oyeron, amigos? Órale. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Efraín. Efraín. ¿Eres de aquí o de La Boca? De La Boca. De La Boca. ¿Y vienes hasta el cesteo? Sí. ¿Caminando? No, una moto. ¿A tres motos? No, me trajeron. ¿Te traen? Órale, qué bien. Ahí está, Manuel. Ahorita vamos a darles el después. Ahí está, amigos. Amigos, pues ya seguimos con lo último. Unas ricas empanadas. ¿Te da, amigo, Manuel? Sí, son ricas empanadas de camarones. Grandes, sin piel y con queso mozarella. Miren, amigos, el Manuel estaba bien delgado. Y ya. Y miren cómo lo traigo aquí comiendo. Sí. Es delgazado como 20 kilos con una receta que me dio el borre, amigos. Cada en la mañana, en la noche, como las 8 de la noche, pueden remojar dos cucharadas y media de avena. Ya la dejan toda la noche con agua hasta arriba. Y una manzana del color verde. La manzana es verde. Diario licúan la avena junto con la manzana, quitándole la semillita, lo del medio, velándola y lavándola. Y se licúa. Y diario, diario, en la mañana, se toma una. Cero colesterol, amigos. Cero dolor de rodillas, de carne. Con esto que voy a comer, amigos, imagínense el colesterol. Pero gracias a que tomo avena, no problema. Ahí está, señores. Vamos a comer estas ricas empanadas. ¿Es lo último, Manuel? Sí. Se les abre un orificio, poquitito, se echa un chorrito de limón, unas gotas de salsa huichol, y la mordida, amigos. Ahí está, señores. Vamos a comer, amigos. Sale. Hay panas mías, amigos. Dos y dos. Aquí somos equitativos. Parejo. Parejo. Bueno, amigos, pues ya este arroz ya se coció. Ya nos comimos las ricas empanadas. ¿Cómo ves, amigo, Manuel? Amigo, yo quedé con una chincha hinchada. Ya no puedo comer más. Y según hizo, ahí vienen los opciones, Górez. No, amigo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya estoy hasta el cuello, yo me tragazón. Ya nos comimos las empanadas, señores. Ya terminamos el pescado, el aguachile. Ya que más queremos, amigos. Sí, va un agradecimiento para nuestro amigo, el zarandeador. ¿Cómo se llama, amigo? Eric. El Eric. Un saludo y unas gracias al Eric. El mero, mero. Sí. Gracias a su esposa, milagro, a la avi y a todos los que nos atienden aquí. De maravilla. Su mamá, que hoy no está, ni a una señora que perfea. Sí. Y por allá andan en un cepelio. En un cepelio. Ahí está, señores. Gracias a todos los que hacen posible este hermoso mar de aquí del cesteo. Cuando tengan oportunidad, vénganse a la ramada aquí del Parguito. Restaurante del Parguito. Es la mejor ramada de toda esta playa. Vámonos, amigos. No sin antes decirles que ven el like, compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa, apaguen los datos, pongan el Wi-Fi y a ver videos toda la noche dejando correr los comerciales y dándole con su manito, el dedito arriba. Y véanos por dónde más, amigo Borrell. En Facebook y TikTok. Ahí estamos publicando también. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista. Y cuídense mucho.